bienvenidos una vez más a sin control rd la para pero con ésta te digo no suscríbete activa la campanita con la parada con quien estamos caliente en viena digo yo no yo no hay uno por ahí que está caliente oye me aneo de algo que yo estuve mirando y es algo como que que no sé como que algo que se siente como que fuera de lo normal explique con lo del caso de roche ya sabiendo que roche ya tiene su tiempo si ya va a parar como para dos meses barro chile ya se ha chupado meses casi se ha bajado muchísimo la fiesta y hito pero es algo como como que cuando dios te pone algo ni el diablo te lo quita eso me parece a mí ya se ponen tú viene a omega me parece cuando usa que cuando mega cayó preso todo el mundo decía a que ya como que te acuerdas que cristian de cristian casablanca hizo un vídeo diciendo señor mañana omega sale de la cárcel y el millonario si eso es así mira yo mirando aquí en una publicación que de los de los top artistas en república dominicana bad bonnie en primer lugar normal normalito y roche que ya va para dos meses preso como quien dice no tengo fecha exacta no sé si más o menos al tiempo que estamos grabando tiene más o menos por ahí en segundo atrás de bad bonnie y ahí no hay dinero metido el tipo tenía como ocho temas en tendencia el tanto preso adivina por qué hemos evo loco eso de modo votó también está preso la gente quiere ver quién es y oye me cuando roche salga de ahí va a estar más caro tú sabes no pero espérate que ya yo vi yo vi también por ahí una publicación que gomedia le está ofreciendo 10 millones de que por la no sé si es verdad la primera fiesta por su primera fiesta de que un 10 milloncito para que le dé su primera fiesta puede ser si eso no es eso que vaya entonces son como ok ya ya que usted tiene ya hablo loco esa ventaja loco si ya que tiene esa ventaja de que tiene ese aura es ese don que dios te dio y esa suerte que no todo el mundo la tiene no él debería porque yo para mí que es la primera vez que me está la pata ha estado preso dos veces ya que yo sé sí pero tenía una antes de no 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 he tenido otro problema pero ok ok sea cual sea el problema que tenga pero son oportunidades de loco que le está dando la vida tú te imaginas loco cuánto en dos meses a un cálculo de cuántos de tigre ha perdido ha perdido su billete en dos él estaba tocando de lunes a lunes estaba tocando ese hombre y dos y tres fiestas y cuidado diarias por le ponle dos nada más diarias de lunes a lunes cuántos son son 14 7 puedo 14 ahora pone pone a los 14 que tengo 800 o 900 eso yo creo yo creo que por por vacía que tengo una mente por decirlo así tú sabes lo que es que tú hiciera cuando tú si tú sales de la casa lo primero que tú hiciera no es que lo que es lo que es real lo que todo el mundo opina tu niño lo dice lo primero el equipo de trabajo porque quizás no tiene un manejo porque te apuesto lo que tú quieras que el equipo de trabajo del son pana full de que de huelder y de fumadera desde antes de pegarse no que son gente que no saben también un ejemplo él tiene que manejarse mejor porque siempre esa persona busca amigos que le celebran todo exactamente esa esa persona siempre fue lo que fue él debe manejarse mejor porque resulta el caso que a veces esos artistas famosos la persona que los rodean son las personas que le buscan mujeres le buscan menores le buscan vicios si entonces él tiene que saberse manejar mejor tiene que tiene que limpiar lo primero mira un ejemplo con este caso que él estuvo con esa con este problema que él tiene ahora eso fue algo como que no debió pasar eso fue una muchachada no son a lo que porque usted como mayor de edad que tiene su dinero ya sabiendo la fama que la fama pesa loco un tipo que puede mandar a dubai a una mujer base el coro con eso una lo que era eso no me eso como que como que hay como que yo no entiendo realmente pero bajo los efectos de algo porque te voy a decir una cosa de un tipo que se pueda la mujer que él quiera de todo el calibre que él quiera involucrarse con una muchachita bueno que ni siquiera tan bonita y no porque es que perece no se lo porque dentro de todo no sé no se ha probado de que él sí o no no o sea que ya quizá por la por la por la fama el peso que él tiene él todavía para atrás de la guardaba pero todavía no se sabe fuga de un dato es tanta que la chamaquita ya había estado de que compadre tigre sí di que no porque es el tema de los 13 a los 14 ya están bombeando pero si tú no eres famoso en este caso específicamente ya la niña vamos a decirlo así ya había estado compadre tigre pero que no eran famosos pues estamos pero no pasó nada entonces vamos a suponer que sea verdad que roche ha gastado con ella entonces ahí sí entendí lo que te quiero decir pero es que para el tema del tema para mí ese no el tema para mí el tema es de que él debió de manejarse mejor porque él oye me llégueme con la cédula en la frente para usted se mejoró a mí yo tengo que entonces óyeme si usted ve porque también ese otra loco hay gente que no se deja ni maneja también porque un ejemplo ahí te lo mega ahí te lo mega que ok ya últimamente le bajó full que hasta se nota el cambio hasta en su acto en su manera en su físico hasta en su físico se nota el cambio de ella pero que sea que son gente que no se dejan manejar pero coño ya tú te está ganando ya tu equipo su gente más cercana sólo que deberían aconsejarlo tiene que buscar personas de experiencia que lo lleve a otro nivel que lo que tú estás haciendo con los locos son menores tú tú estás tú estás ahora mismo los sujetos mundazos vamos de cualquier trompezoncito para un vídeo de que anda rodando y que hace mucho que se lo dijo sigue ahí abusando de poder la va a marcar que dios que este que el otro dios te dé poder pero entonces yo no lo vamos a marcar eso de esta menos coro de menores le dice en el vídeo o sea que eso hace mucho que supuestamente estaba haciendo coro con entonces lo que lo que lo que se espera es de que él lo que era ya al ver reacciones ya ya que este tiempo sea quizás eso también ya como dios le está dando muchas facilidades y poniéndole la cosa bonita quizás dios le está diciendo mira a esta pausa para que tú pienses porque si no quizás si no lo bien si no lo hacen así se había metido un hueco más grande todavía pero ojalá y quiera dios de que este tiempo que tiene ahí le dé para reflexionar y de que sepa que tiene que limpiar su entorno loco demasiado duro lo que un talento hoy me dice según omega yo no sé si tuviste eso que omega dice que que más cobra supuestamente y que detrás de él estaba roche o está roche o sea entre roche y el vamos a ver si son lo que están con lo que están liderando los roche es nuevo de los otros días como quien dice comparado con con gente que hay ahí viejísima entonces dios te deje don loco aprovecha lo que no que él le va a servir de ejemplo esto esto aprovecha lo esperemos que sí porque omega no fue un solo tropezón que tuvo que dar para coger ejemplo el ok ya tiene un tiempo o quizás por la pandemia que no ha metido pero me dijo que no haya sido por eso pero él duró un tiempo que era de un hoyo para otro que iba de un hoyo más de un hueco para otro más grande entonces lo que esperemos en dios de que ese ese don que le ha dado también le traje de china y de que recapacítelo y de que aterriza increíble tú te imaginas dónde había llegado ese chamaquito si hubiera tenido la visa que otro tema que había tenido su visa el día y todo si no había tenido que ya venía para acá ya tenía su gira vendida para europa pero digo en eeuu tú sabes dinero que se ha perdido ahí jose lo que se ha pedido millones es lo que estamos hablando el manejo él no se ha sabido manejar ahora esto le va a servir a dar el ejemplo esperamos que cuando él quiera comerse un pecadito que cada cada una de esas muchachitas venga con la cédula en la mano como dice lo que yo digo que esperemos que cuando él venga recapacitado ojalá que sea que no sea tarde pues ya ustedes saben esto fue esto fue ya tiene su fama y que no es que no puede caer con fama josé lo mira josé josé lo cuando usted vive con la plataforma y oye con la plataforma que él tiene ya él pobremente va a vivir pero no lo mismo él está joven él está joven tiene todavía un mundo por delante lo que te digo hombre puede buscar todos los millones del mundo si se pone como se pone para lo de él para después estar sentado y decir diablo tiene que ponerse para él tiene que saberse manejar tiene que cambiar su entorno y se puede esperar mucho de él todavía bueno pues ya ustedes saben esto fue sin control rd a rochi que ojalá y que y que dios le siga abriendo los caminos así full se tiró el coba dañan el pari y que a toba sin control rd dañan el pari y 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